DJ Mega, Happy Heart Sessions. Happy Heart Sessions, by DJ Mega. ¡Me echabais de menos gente de YouTube! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Os recibo así este mes de febrero con este temazo de comienzo, con este pocazo Y con esto entra, que también lo conocéis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues esto es lo nuevo de un servidor, ¿eh? DJ Mega The Truth of Life ¡Suscríbete! 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 Y vamos a escuchar lo nuevo que van a sacar Fancy Friends Y es el Kingdom Próxima referencia Catacumba Records Catacumba Records Catacumba Records Catacumba Records ¡Venga y atentos a lo que entra! 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 ¡Venga y atentos! ¡Venga y atentos a lo que entra! 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 ¡Venga y atentos! ¡Venga y atentos! ¡Venga y atentos a lo que entra! 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 Venga que esto esté mazo La cama se acabará No se acabará No se acabará No se acabará No acabará No se acabará No se acabará No se acabará No se acabará Niquan Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga, vamos a calmar un poquito las cosas, ¿no? ¿Qué? Vamos a calmar un poquito. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. 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 Este es el tema por excelencia! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, eh! ¡Que viene temazo! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Venga, que ya ha pasado una hora! ¡Que esto es lo bueno! ¡Que viene el músico! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! 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 ¡Vamos! B.J. Mera B.J. Mera B.J. Mera B.J. Mera B.J. Mera Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Badi. Gracias. 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 Este día viernes 1 de febrero. Acabamos así. Pero no acabamos con este tema, eh. Acabamos con otro diferente. Acabamos con otro diferente. Gracias. 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 Bueno, pues lo prometido es deuda. Este tema se lo dedico a todos los DJs de Madrid, ¿vale? A todos los DJs de Tecno. Este tema va por vosotros, eh. Chau! Más, ¡viu! Más, más que sea. Recuerda en el pero menos de el mar. Este tema va en su alrededor Warszawar B04 y23. Más, más que visura leve slick�amos. Bueno, pues os informo que a partir de este martes Día 5 de febrero empezamos nueva andadura del programa semanal Happy Hard Sessions En estadodetrance.com Así que espero veros allí todos los martes de 6 a 8 en estadodetrance.com Repito, estadodetrance.com Happy Hard Sessions Bueno, pues espero que os haya gustado esta sesión de este mes de febrero de dos horitas Este podcast Empezamos con caña el viernes, con temazos, con pocazos, con melodiotes, con mezclotes Bueno, sin más que añadir, nos vemos la semana que viene, martes día 5 de marzo Digo, de febrero, madre mía Martes 5 de febrero en estadodetrance.com Y ahora sí, el 1 de marzo, nos vemos otra vez aquí Programa de Happy Hard Sessions, el podcast Sin más que añadir, espero que os haya gustado Saludos de quien nos ha estado poniendo este musicón, BJ Mega Y nos vemos el 1 de marzo, eh Saludos, chao DJ Mega Happy Hard Sessions Gracias por ver el video